Música Queridos amigos, un saludo y muchísimas gracias por la sintonía a esta hora. Bienvenidos a esta sección de música en esta revista. Y bueno, también antes de comenzar a hablar o a hacer mi comentario de hoy, agradecer nuevamente al sello Unicornio de Producciones Abdala por la gentileza en permitirnos estar en uno de sus salones, en este bellísimo recinto, rodeado por supuesto de estas alegorías fotográficas con estos grandes músicos de nuestro país. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de dirección y el equipo de producción del Sello Unicornio de Producciones Abdala por la gentileza. Hoy quiero regalarles, amigos televidentes, un comentario y dentro de esta serie que me gusta, como ustedes conocen, de visitar o revisitar discos de años recientes, aunque para muchos son discos que o no conocen o están situados muy lejanos en esa línea del tiempo. Yo quiero hoy regalarles esta, o traerles esta producción que se hizo bajo el Sello Unicornio precisamente, miren que coincidencia, ¿no? y que se hizo en el año, bueno sale al mercado en el año 2003, vamos a irlo mostrando. Es esta producción excelente que se llama Yo te invito a caminar conmigo, aquí la estamos viendo. Y por supuesto Anabel López, su protagonista discográfica. Esta fue la cajita, hay veces que la caja coincide con el, hay veces que no, o sea, coincide con el diseño interior, pero cuando un artista quiere, un artista visual, un diseñador quiere hacer diferencias, etc., pues puede darse el lujo de que la caja exterior no coincide con la caja interior, con la portada interior. Entonces vamos a desglosar esta cajita, que bueno, es la cajita de cartón, y vamos a mostrar entonces ya la otra, o sea, la segunda, lo que sea, la segunda portada, ¿no? de esta producción preciosa, que reitero, se llama Yo te invito a caminar conmigo, protagonizada por Anabel López. Un disco que tiene, bueno, ya tiene varios años de haber sido grabado y producido para el sello Unicornio de Producciones Abdala. Un disco que sale, como dije, en el 2013, es decir, ya tiene unos 18 años más o menos. Y contó, vamos a abrirlo también para que ustedes vayan, no con la calidad que tuviéramos si estuviéramos en el estudio, pero bueno, es los recursos que tenemos a mano para que ustedes vean todo el diseño, todas las tonalidades rojas o rojizas en algunos casos, porque bueno, el disco tiene un rojo más intenso, las fotos de Anabel tienen otras, etc. y bueno, toda la contraportada, los diseños, todo lo que ustedes pueden apreciar acá. Decía que esta producción discográfica del año 2013 tuvo muchos amigos, muchos confluentes o, digamos, artistas que también, no solamente amigos de Anabel, sino grandes artistas cubanos que tuvieron que ver con esta producción. Es una idea originalmente que parte de Vicente Feliú, uno de los grandes, como ustedes conocen, los trovadores de nuestro país, uno de los fundadores también del movimiento La Nueva Trova, de aquella generación importante de fundadores, ¿no?, primigenios. Pero Vicente tenía esta idea y se la transmite a Anabel. ¿Y por qué esa idea? Porque este disco, no sé si lo pudieron apreciar, no lo imagino, porque bueno, las letras son bastante pequeñas y la calidad de la cámara no es la óptima, pero este disco contiene 11 canciones, de las cuales 10 eran hasta ese momento inéditas y son canciones de la autoridad de Silvio Rodríguez. Y entonces, bueno, siempre ha existido una gran relación, no solamente filial entre ellos, sino también una gran relación profesional de duetos, de invitaciones, de temas que cantan, etc. Y Vicente Feliú, gran amigo de Silvio, que sabe o sabía la existencia de esos temas que nunca se habían grabado, que nunca se habían hecho públicos, pues habla con Anabel para, digamos, que hiciera este proyecto, porque quién mejor que ella, no solamente por la relación familiar, sino por la calidad vocal, por la sensibilidad, por su timbre, por su carisma, por la manera que tiene Anabel de transmitirnos una serie de sensaciones y de estados de ánimo, gracias a esa preciosa voz, a esa voz tan exquisita, tan afinada, que bueno, es una de las mejores voces, no solamente de la trova, sino de la canción en Cuba. Yo les voy a ir mostrando también, amigos, parte del diseño interior, porque es un disco que respira arte, que respira buen arte desde que uno lo abre. Bueno, aquí, como dije, las fotos todas Anabel matizadas en estas tonalidades rojizas, y estas notas que, bueno, lamentablemente no se pueden leer, o sea, reitero, a través de la cámara que tenemos, son las notas discográficas que hacen nada más y nada menos que un gran amigo, uno de los conocedores de la trova, que es Amaury Pérez Vidal. Amaury tuvo la, digamos, el tino de poder plasmar, desde una óptica muy personal, pero también desde una óptica muy trovadoresca, el sentir las implicaciones que eso conlleva, o sea, que conllevaron que Anabel asumiera estas 11 canciones, 10 de ellas inéditas, de la autoría de su hermano Silvio. Y bueno, todo el diseño interior, bueno, aquí están viendo las letras, todos los créditos, más fotos, es un disco que realmente tiene una, vamos a mostrarlo acá, tiene toda una belleza visual que creo que es muy correcto, es decir, es muy interesante, porque toda esta belleza visual, estética, que estamos viendo con el empaque, con la fotografía, con los detalles, todo eso va calzando, desde el punto de vista estético, vuelvo a usar esa palabra, va calzando toda esa subjetividad sonora, va calzando todos los matices musicales que en voz de Anabel López están anidados en este fonograma, es decir, desde la apropiación de la canción, desde su dulzura, como dijo Rita, desde su afinación, desde cada detalle, desde cada entrega, desde su perspectiva como artista. Yo creo que es importante destacar, también ponderar a los músicos invitados, los instrumentistas, los arreglistas, los productores, en este caso, Juan Manuel Seduto, uno de los grandes productores de nuestro país, un hombre que, bueno, no solamente arreglista y compositor, sino también es músico activo, o sea, no para nada ha sido un músico que ha dejado de tocar para producir, sino que ha podido ir alternando ambas vertientes. También la presencia de Joaquín Betancourt, otro de los grandes arreglistas de Cuba, otro de los grandes productores de Cuba, también están invitados, o fueron invitados al disco Tomás Ramos, el Panga, el Merferrere, bueno, Panga en las congas, el Merferrere en la guitarra, estuvo también Oliver Valdés en el drums, en la batería, estuvo Redondito Luna en los pianos, es decir, una cofradía de músicos importantes, Frank Rubio en el contrabajo y el bajo, es una serie de músicos importantes que estuvieron todos muy bien cercanos, haciendo un trabajo excelente, y que hoy por hoy, cuando uno escucha este disco, en este 2021, 18 años después de haber sido lanzado, de haber sido gestado, o haber sido, digamos que producido el disco, uno escucha una frescura, una actualidad sorprendente. Como siempre me gusta decir, si hiciéramos un ejercicio de abstracción, uno pone este disco sin saber, hipotéricamente hablando, por supuesto, y lo pone en un reproductor, y puede ser un disco salido ayer de un estudio de grabación. Yo creo que es importante la calidad sonora, la grabación de Yerzi Pelk, Yurek, como le decimos cariñosamente, de todo el proceso de masterización, con Carlitos de Vega, con Vitico, Víctor Sicar, bueno, con todo el equipo creativo también, que tantos años trabajó acá, y algunos siguen colaborando con la fonografía cubana, y yo creo que es un disco que cuando uno lo tiene en sus manos, respira ese arte, respira esa solidez desde lo visual, desde lo audible, desde las artes de la grabación, desde la bellísima manera en que fue grabada, y mezclada, y plasmada en un soporte, la bellísima voz de Anabel López, su carisma, su sensibilidad, yo creo que es un disco para colección. Gracias a ustedes por la sintonía, gracias a todos, bueno, el equipo creativo de Abdala, el equipo de dirección, por permitirnos una vez más estar en este salón, en uno de sus salones, para poder grabar estas secciones para todos ustedes, y ya saben, esta producción, yo te invito a caminar conmigo, que para mí, es una de las producciones clásicas, importantes, referenciales, en la troja cubana, y sobre todo en la discografía personal, que no es muy amplia, ojo, ojalá fuera mayor, y esto es un llamado a atención a las disqueras cubanas, pero bueno, eso es tema para otra sección, pero la discografía, no muy amplia, pero muy importante, de esta querida intérprete, de esta querida mujer de la trova cubana, de la cancionística cubana, que es Anabel López. Gracias a ustedes por la sintonía, hasta un próximo encuentro.